En enero empezó nuestro amor, con febrero nació el primer beso, en marzo el sol nos envolvió, la nieve se fundió. En abril nuestro amor floreció, y con mayo nacieron promesas, junio fue tal vez el mes que más te quiero ser yo. Julio fidelidad, agosto promesas al mar, en septiembre los reproches, y en octubre el adiós. En noviembre la nostalgia, y en diciembre nuestro amor ya se secó. Subtitulado por Jnkoil